El día de ayer en horas de la tarde en Alcaldía se firmó el convenio de cooperación interinstitucional entre la Defensoría Pública Nacional y el GAT Municipal de Catamayo. En realidad es importante resaltar que este trabajo articulado entre las instituciones del Estado va a permitir y va a garantizar que los derechos de los grupos vulnerables sean eficientes. Como GAT Municipal agradecer también por este espacio, por este apoyo brindado a través de la Defensoría del Pueblo para que la ciudadanía, los grupos vulnerables tengan también esta institución que garantice, que busque, que coordine, que los trabajos que se deban realizar se hagan de esta manera unificada entre el GAT, entre la Defensoría y con eso conseguir mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y también garantizar los derechos que tienen los grupos vulnerables a ser respetados los derechos y también los deberes, porque como ciudadanos también tenemos deberes y tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Yo creo que este tipo de convenios de cooperación interinstitucional permite la unificación y sobre todo nosotros como GAT Municipal, como nueva administración, estamos siempre prestos, abiertos a hacer este tipo de articulación con todas las instituciones y qué mejor hacerlo por beneficio de la colectiva. La doctora Mónica Fierro, Defensora Pública Provincial, se manifiesta. Lo único que anhelamos es que este servicio siga estando revestido de estándares de altísima calidad, ante todo que los resultados, que los grupos de atención prioritaria como lo manda la Constitución reciban resultados eficaces a todos sus inconvenientes jurídicos. ¿Cuál es el compromiso de la Defensoría Pública que realizará en Catamayo? El compromiso de la Defensoría Pública a través de este convenio es el asignar en forma permanente a un defensor público que brinde tanto asesoría legal como patrocinio judicial en todos los casos del área de niñez y adolescencia. Gracias a ella y a la intervención, como le dije, del señor Defensor Público General de la Nación, toda la ciudadanía acuda a nuestras oficinas. Las oficinas están ubicadas en la unidad judicial de aquí del Cantón Catamayo, esperamos que la ciudadanía siga confiando en los servicios defensoriales, que si bien antes eran conocidos como servicios de caridad, ahora ese eslogan ha terminado. Ahora los servicios defensoriales están revestidos de estándares de altísima calidad. Esta administración brinda el apoyo a grupos vulnerables. A través de este convenio tendrán la eficacia en los inconvenientes jurídicos. Por un municipio humanista y progresista, Administración 2014-2019. ¡Gracias!